Con 298 votos en favor, 95 en contra y 44 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la minuta de la miscelánea fiscal para el ejercicio 2020, que devolvió el Senado de la República. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal difundió un video sobre la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, quien fue liberado posteriormente. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, presentó la cronología del operativo del pasado 17 de octubre para detener a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó anular el proceso interno de renovación de la dirigencia del Partido Morena, al argumentar que el padrón de protagonistas del cambio verdadero no resulta confiable. Un total de 20 muertos, 1.233 heridos y 3.712 detenidos es el saldo que ha dejado las manifestaciones antigubernamentales en Chile, iniciadas hace dos semanas de acuerdo con un balance publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que los tres principales incendios forestales registrados a causa de los vientos de Santa Ana, en Ensenada y Tecate, Baja California, controlados y liquidados al 100%, dejaron una superficie preliminar afectada de 10.780 hectáreas. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en visita oficial a su homólogo de Panamá, Laurentino Cortizo, con quien aborda en sus oficinas los temas de la agenda bilateral. Notimex Comunicación Global